Nueva Jersey, Argentina-Jamaica, penúltimo partido antes del Mundial. Messi, la gran figura, la seguridad del estadio que fue un completo colador. Y Kenneth Leiva, el hincha que se mete al estadio, se mete a la cancha en realidad, con la camiseta de quién? De Huracán Las Heras, con la camiseta del Lobo Mendocino. Y está del otro lado, Kenneth Leiva. No, y aparte copó toda la tensión de los medios, toda la foto. Yo que pensé que había copado la tensión en aquel momento cuando salí en la foto con Di María. No, nada que confía, que se metió. Kenneth, pero fue total. Kenneth, ¿estás del otro lado? ¿Cómo estás? Julián y Marcio, Gisela Campos, te saluda. Buenas tardes. Hola, Gisela, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Cómo andan todo el equipo? Muy bien. Kenneth, qué valiente. No se te cruzó nada más por la cabeza. Dijiste, chao, me mando. Y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué pasó por la cabeza de Kenneth? No, la verdad que sí. Ahí antes de hacerlo tenía el corazón a mil. Sí. Pero nada, esperé a que se despejara ahí el camino, digamos, y arranqué, arranqué. ¿Estabas ahí en la primera línea? ¿Cómo? Claro, porque no tienen como la misma seguridad las canchas. No hay nada. Claro, que tenemos, por ejemplo, acá que tenés las telas, que tenés como un poco más de reparo para poder llegar a la cancha. Allá es como más apelan al buen comportamiento. O sea, le estás diciendo que no tuvo. No, bueno. A veces el fanatismo, viste, uno no lo puede entender hasta que no lo ves. Yo creo que es lo que te impulsó a hacer esto, ¿no? Tu fanatismo por Messi. Sí, 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 sí. Obviamente, el sueño de cualquier argentino, el sueño del pibe. Kenneth, nos preguntábamos si sos mendocino o si sos de otro lado y tenías la camiseta de huracán. Yo, en realidad, nací acá, en Nueva Jersey, pero me crié ahí en Mendoza, en la acera. Ah, muy bien. ¿Me criaste en la acera? ¿En qué parte? Ahí, como cerca del cementerio, que está por lo que dice Martín, por ahí. Claro, claro, cerca del cementerio de la capital. Sí. Pero naciste en Nueva Jersey. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Ibas pensando conforme arrancó el partido? Llegaste diciendo yo acá me meto a la cancha y me saco la foto con Messi y me filmo, porque vimos tu filmación, que ya es viral en todo el mundo, que es la que vas llevando tu celular, vas corriendo. Llegaste a la cancha y dijiste me mando, lo fuiste pensando durante el partido. ¿Cuál fue el momento que lo dijiste? Ya está, es ahora o nunca. Hace unos días atrás venía jodiendo con mis tíos y todo. Le dije yo me voy a meter, yo me voy a meter. Pero le decía mentira, no le iba a hacer, obviamente. Pero no, cuando empezó el partido, bueno, en el primer tiempo, y empieza el segundo, entra Messi y tenía un amigo ahí que me dice, ¿no era que te ibas a meter? ¡Ay, no, claro! Ahora que entró Messi, tendrías que hacerlo ahora. Y me dice yo, no, ¿qué dice este? Está loco. Y no, y bueno, yo estaba en la parte del córner, pero yo estaba en el segundo piso. Ah, claro. Entonces yo bajé, bueno, bajé la escalera y estuve ahí en el... Y te mandaste. Ahora, te trataron bastante bien, ¿eh? En el principio, cuando estábamos viendo el partido, dijimos, uy, este chico cobró. Pero después, por lo que vemos y lo que entendemos, no pasó nada tan grave. No, la verdad que no. Yo pensé que iba a ir preso o algo así. ¿Y qué te hiciste? ¿Cómo fue el momento en que te sacan? ¿Qué hiciste? O mejor dicho, ¿qué te dicen? ¿A dónde te llevaron? Bueno, me sacaron por una de las puertas de ahí. Sí. Y bueno, seguía dentro del estadio, pero como en un cuarto que, no sé. Vos dijiste, ¿qué pasa acá? ¿Qué se viene acá? Que se me viene, claro. Sí, entré, me hicieron sentar, había un escritorio. Sí. Y me empezaron como a interrogar así, que por qué lo había hecho, que de dónde venía, que, bueno, mi dirección, mi documento. Vos, bueno, esperá, vamos a la pregunta que todos los mendocinos argentinos quieren saber. Al final, la foto, ¿la tuviste o no la tuviste? ¿Podemos ver esa captura? ¿Qué pasó en ese momento cuando la tenías ahí a Messi? ¿Qué se ve? En realidad no, no fue una foto. Yo empecé a grabar desde que salté la valla, digamos. Ahí empecé a grabar y a correr ahí. Pero no, no fue una foto, fue un video entero. Claro, fue un video entero. Es que no, porque, bueno, es que, ¿qué pasaría si yo hubiese activado la cámara y tal vez la foto sale mala, así, o no? Claro, claro, hiciste todo eso y después lo tenías absolutamente nada. Pero espérate, yo no veo, Messi, ¿dónde está en tu celular? Esperá, te estoy viendo ahí la filmación corriendo, mirá. Ahí va corriendo. Ahí la energía. Ahí está, mira. Sí. Ahí está Lionel y, bueno, ahí lo taclearon. ¿A dónde está? Ahí está Lionel. Ahí está, ahí está parado frente de vos. Y ahí él se autofilma. Sí, no sé, sin querer se cambió la... La cámara. Se devuelta la cámara y el celular. Sí. Y te inmortalizaste. Ahora, bueno, tenés una imagen mejor que siempre que estamos poniendo. Pero tenés esa foto, o sea, la foto con Messi la lograste. Ahora, todo el resto del partido te lo perdiste, Kenneth, ¿no es cierto? Ni te enteraste de que entraron dos más después. No, no. O sea, me enteré por el sonido de la gente, o sea, los gritos y... Y le vamos mirando como diciendo, ¿qué pasó? Sí, buena onda igual, Diego. Sí. Lo que pasa que... A ver, convengamos que puede ser un susto bárbaro. ¿Qué sabés? No sabés quién es el que se mete en la cancha. Vos porque estás bien. Está perfecto lo que sea. Más allá de que tengas un nivel de valentía extremo. Sí, sí, sí. Pero a veces, claro, uno no sabe quién es y ellos también, ¿me entiendes? Por eso te digo, coincido con Julián, te trataron como demasiado bien. Sí, sí, sí. Por eso se mandaron los otros también, me parece. Se envalentonaron. Kenneth, y bueno, obviamente acá se armó todo un furor porque tenías la camiseta de Huracán. Lo vimos al principio y como un rato después del partido dijeron, che, es la camiseta de Huracán, las eras. ¿Seguís al Globo, te enterás los resultados, te metés, no sé, a Google, a ver algo o no? ¿O no es tanto el fanatismo? Ahora, en este último tiempo, no. Pero vos jugabas... Pero sí. ¿Sosillo o jugador? Ah, jugabas en Huracán. ¿Podés nombrarme un jugador de Huracán, aunque sea de cualquier época? Yo hasta el último tiempo estuve entrenando antes de venir para acá. Ah, mirá. Estabas ahí. Estuve en la quinta entrenando. Bien. Sí, sí. Así que, o sea, yo no estoy acá hace mucho, estoy hace seis meses. Ah, llegaste. Bueno, ya estás haciendo lío, está bien. ¿Y allá seguís un poquito de fútbol o no? Porque está lindo. Más que nada, más que nada hacemos los partidos de River, así, de River Plate. ¿Pero de fútbol estadounidense no ves nada? No, no, no. ¿No le das mucho? No, no, no. Bueno, mirá vos, y esa carrera futbolista tampoco decidiste seguirla ya, porque uno tiene la fantasía, Gisela, yo le cuento a usted, de que yendo a los Estados Unidos es más fácil el nivel. El sueño americano, dice usted. Claro, decís, bueno, no tienen tan buena liga, tan buen nivel, acabo y la rompo. ¿No pensaste en probarte allá? Sí, sí, pero todavía no he tenido la oportunidad de ir a así. ¿De ir a probarte? Por ejemplo. Claro, en sí, tengo el pase, viste, de mi equipo. Sí. Pero no he ido todavía. Bueno, decíle, corro rápido, soy muy valiente y puedo hacer lo que quiera, lo que sea por mi equipo. Es marcador en el mes. Eso, claro, es marcador en el mes, sí, sí. Me tuvieron que taclear de lo bueno que era, decís vos. Bueno, Kenneth, una de las últimas de mi parte, por lo menos, contanos la salida del estadio. Estuviste ahí en esa oficina, te preguntaron dónde vivís, tu nombre, todo. ¿De ahí cuándo te reencontraste con tu tío, con la gente con la que fuiste al estadio? Bueno, ahí salí, me habían sacado el celular, así que no tenía cómo comunicarme con nadie, así que tuve que esperar hasta que terminara el partido, y sí, me sacaron del estadio, y cuando salieron todos, ahí ya después me los encontré. Y se quedaron todos tranquilos ahí, pero... Claro. Me imagino esos minutos finales de no saber dónde estaba, qué te estaban haciendo, qué estaba pasando. Y sí, totalmente, totalmente. Bueno, gracias por esta comunicación. No lo vuelvas a hacer igual. Claro. No se hace esto, chicos. No, 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 no. Bueno. Kenneth, bueno, no tenés entradas para ver otro partido de la selección, por ahora permanecés en Miami, no es que vas a acatar. Yo pregunto por las dudas. Ah, puede ser. En Miami no, en New Jersey, perdón. No es que tenés pensado seguir a la selección en otro partido de los que se vienen. No, 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 no. Bien, bien, bien. Bueno, hasta la próxima vez, que tengas a Lionel cerca. No, si ya tiene la foto, que no haga más de esas cosas, porque por ahí, viste, no sabés, pueden salir mal las cosas. Sí, pero por ahí le dice Lionel, soy el que casi llega y se copa y se saca la foto. Hacer así en grande, vas a tener, para hacerlo en cuadro le dejas esa foto que tenés donde vas llegando a Lionel, tenés que hacer un encuadro gigante y ponerlo en casa. Sí, tengo que hacer eso, sí. Claro, totalmente. Después nos mandás la foto. Mirá, mirá, ahí está la foto. Hicimos un collage para que lo puedas guardar. La cara. Es tremendo. Kenneth, te agradecemos mucho. Gracias por el diálogo con nosotros. Y como te dice Gisela, no está bien, no está bien que lo hayas hecho más allá de que nos reímos. Sí, tenés razón, sí, sí. Porque hay muchos de ustedes detrás, es claro, hay muchos chicos por ahí escuchando. Claro, que es el mensaje. Que las ganas, sí, me imagino que el fanatismo y el amor que genera esa persona hace que uno pueda tener estas ganas. Pero bueno, le salió bien a Kenneth en esta oportunidad. Así que no intenten más. Gracias. Le mandamos un abrazo, Kenneth. Muchísimas gracias, quería mandar un saludo a mi familia allá. Obvio, por supuesto, mandales un beso grande a todos los que quieras. A mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis abuelas, a mis dos abuelas. El susto que también les pegaste. Claro, imagínate. ¿Están acá en las eras, Kenneth, o son de dispersas partes? Sí, sí, todas están allá. Son de las eras. Abrazo grande, que sigas bien. Gracias, cuídate. Muchas gracias. Chao. La historia de Kenneth Leiva, el joven que con la camiseta del globo de las eras se metió a la cancha y casi se saca una foto con Messi. Tiene algo un poquito mejor, un video corriendo. No, olvídate, tiene la foto de todos los que estaban allí presentes. Igualmente no lo quería seguir retando al aire. No, pero está bien que demos el mensaje de que no está bien lo que hizo. Claro, esto no está bien igual lo que hizo Kenneth. Parece que le salió bien, porque a veces es verdad, vos estás en un país distinto, que no sabés cómo puede reaccionar. Aparte porque no saben qué querés hacer, cuál es tu intención de llegar a la persona. Y pasó dos veces más, al que no vio el partido le decimos tres personas se metieron a la cancha. Y todas a Messi.